Por cantar, gracias mis queridos, hasta la próxima. Bye bye, chao. No caía, supe que de algún lejano rincón, de otra galaxia, el amor que me darías, transformando, volvería un día para darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, pero nada es más simple. No hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que parió con aquel de ruitas de años, que había estado en un vagón, antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino. Y antes de Torino, el plato donde hicieron mis zapatos, sobre el que caería el vino, un zapato que en unas horas, buscaré bajo tus campos, con las luces de la aurora, junto a tus andales planas que compraste aquí, ya te despegaste. No hay otra norma, nada se pierde, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. ¡Pero! Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Lo que recibe lo recibe lo recibe lo recibe. ¡Adiós! 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 ¡Gracias, mi barrio! ¡Thank you! ¡Buenas noches! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Buenas noches! Gracias.